Mi gente, bienvenidas a un nuevo espacio informativo para el canal. En las últimas horas, policías de Guatemala y Honduras literalmente se llevaron al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y también al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, pero no se aplica. No se lo llevaron para nada malo, más bien se los llevaron para que estos compartieran las excelentes estrategias de seguridad implementadas por el presidente de la República, Nayib Bukele. Era imposible pensar que en el pasado nuestros países hermanos como Guatemala y Honduras le pedirían consejos a El Salvador en materia de seguridad, pues nuestro país no tenía la solvencia para hablar de ello. Nos encontrábamos completamente dominados por las pandillas, pero gracias al éxito de estos programas, ahora los cuerpos policiales de Honduras y de Guatemala le han pedido al director de la Policía y también al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, que vayan a impartirle todo ese valioso conocimiento para poder atacar también ellos a las estructuras criminales que operan en estos países de Centroamérica. Esta importante información también la ha corroborado el mismo ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a través de su cuenta social de ex, donde dice lo siguiente, es un privilegio compartir con las naciones hermanas de Honduras y Guatemala parte del esfuerzo que hemos realizado de esta travesía que emprendió el presidente de la República, Nayib Bukele, que nos ha permitido transformar El Salvador de un estado amigo de los criminales a un país que vive en un estado de derecho, en el que los salvadoreños viven en un ambiente de seguridad y de libertad, posicionando a El Salvador como un referente en materia de seguridad y ahora como estado tenemos el firme compromiso de continuar trabajando por el fortalecimiento de las leyes. Ahí vemos el momento también en que el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Reaza Chicas, comparte una conferencia sobre este trabajo que se ha realizado en las instituciones y que le ha permitido a nuestro país poder tener éxito en contra de las bandillas. Quien tuvo participación también en este magnífico evento fue el ministro Gustavo Villatoro, quien compartió una conferencia bajo el tema defensa penal de derecho. Ahí ve usted estas imágenes bastante importantes que sin duda quedarán para la historia, donde nuestro país, El Salvador, una vez más está dando clases, está dando consejos bastante importantes a cuerpos de seguridad de todo el mundo. En esta ocasión, hermanos países de Centroamérica, quienes tienen todo el deseo de aprender y quieren trabajar de la mano con el presidente de la República, Nayib Bukele. Por esta razón, se llevaron a dos de las máximas figuras de la seguridad en nuestro país y estas les impartieron todas las estrategias del plan control territorial, dentro de las que se encuentran, escuche bien, trabajar con niños y adolescentes en las áreas más vulnerables del territorio nacional. Actividad, pues, justamente que se realizaban el día de hoy en este marco para enseñarle, pues, a la policía de Guatemala y de Honduras que alejando a los niños y adolescentes de las calles, incluyéndolos en actividades de sano esparcimiento, es como ellos decan de tener pensamientos negativos y se alejan de las estructuras criminales. Justamente este día en la libertad, la policía clausuró el primer torneo de natación de la Liga Atlética, donde participaron estudiantes de diferentes centros educativos de Colón y Quezaltepec, que mostraron sus destrezas en las categorías pre-infantil e infantil. Aquí participaron niños y niñas que, gracias a estas estrategias, pues, se alejan cada vez más de las pandillas y mantienen su mente completamente sana y ocupada en actividades de sano esparcimiento. Ser un referente de seguridad en la región implica que no debemos de mentir, no debemos dar información falsa. Yo le mentiría si le digo, no hay pandillero en El Salvador, no hay ladrones en el territorio nacional, eso es completamente falso, sí los hay, pero lo que garantiza que ahora este trabajo sea efectivo es que nuestra Policía Nacional Civil no trabaja de manera improvisada, ahora hay un plan que se sigue y gracias también a la denuncia ciudadana se pueden capturar estos remanentes de pandillas. Por lo menos hoy en el territorio nacional ha sido capturado Julio César Enrique Fernández, un pandillero de la Mara Salvatrucha, quien vivía en el cantón Miral Valle de Son Sonate. Este pandillero es conocido como alias Arita o Cara de Papa, un gatillero de la clica Fulton Locos Salvatruchos. El sujeto se dedicaba a quitarle la existencia a personas honestas y trabajadoras en nombre de la pandilla. Intimidaba a las personas, también de repartidores, con objetos de fuego para que estos le entregaran dinero en efectivo. Cara de Papa también tenía antecedentes por haberle quitado la existencia a personas inocentes y también por extorsión. Se le acabaron los días a este terrorista en el cual alardeaba a dominar la colonia o el cantón y ahora sí, con la cara de Papa toda aturrada, se va a ir directamente hasta el seco. También en las últimas horas se han capturado a un sujeto pandillero de nombre José Vázquez en la colonia Ciudad Pacífica de San Miguel. El sujeto distribuía sustancias ilícitas para la pandilla y al momento de su intervención le incautaron 12 porciones de polvo blanco, dinero en efectivo y también un teléfono celular. Hay alguien a quien no le gusta que estos trabajos se realicen, hay personas todavía de posición en nuestro país que ven con malos ojos esto y nos quieren desacreditar a nivel internacional. Uno de estos movimientos es el reconocido movimiento de víctimas del régimen de El Salvador o MOVIR, quienes todas las aparentes decesos de personas que existen en los penales dicen que son gente inocente que no le debían nada a la justicia de nuestro país, como en el caso que les voy a comentar a continuación. Vea bien, ellos publicaron esta fotografía donde le reclamaban al presidente Nayib Bukele porque esta persona pues lamentablemente había perdido la existencia. Dicen en su publicación otro deceso más en manos del régimen, una vida sacrificada para la cual no habrá justicia. Kevin Soriano, un muchacho muy responsable con su muchacha, su niña, queda sin su papá. Hoy se lo entregaron sin vida, le quitaron la existencia en la cárcel de Mariona. Ahí salen ellos a defender a esta persona, véanla bien, diciendo que es inocente y que el presidente Bukele tiene la culpa de que él haya perdido la existencia. Bueno, pero ¿quién era este sujeto? La gente de inmediato pues investigó y desmintieron a este supuesto movimiento que siempre realiza este tipo de publicaciones y dice que personas inocentes están perdiendo la existencia. Pues el sujeto por el cual ellos reclaman es nada más y nada menos que esta otra persona que aparece acá en esta publicación. Veanlo bien, que fue capturada pues hace unos meses por nuestras autoridades junto a otros dos pandilleros por vender sustancias ilícitas. El sujeto de camisa blanca es nada más y nada menos que una de las tres personas que fueron capturadas por vender sustancias para la pandilla. Pero ¿qué dice Movil? Es inocente y el presidente Nayib Bukele lo mandó. La población salvadoreña inmediatamente pues ha desmentido esta información y ahí vemos cómo se le cae el circo una vez más a todos estos autogrupos que apoyan a la oposición de nuestro país, El Salvador. Bueno mi gente, por mi parte ha sido todo en este video. Gracias por haberme acompañado una vez más. Dígame usted qué opina que la policía de Guatemala y de Honduras se hayan llevado de manera inmediata al director de la Policía Nacional Civil y ministro de Seguridad para que le compartiera todos los detalles del plan control territorial. Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Antes le pido que me apoye con su valioso like y comparte el contenido para que podamos llegar a más personas. Te veo. Hasta la próxima.